¡Gracias! Así es como Andrey Colioglo, de 25 años, periodista y actualmente camarero, intenta justificar este mensaje vocal lleno de insultos y amenazas de muerte, que recibió en su celular de un número anónimo. Está pronunciado en un ruso particular, con un acento muy fuerte de Gagauzia, la región de Moldavia de la que proviene el chico. ¿Por qué lo insultan y lo amenazan? En 2013, por primera vez en la historia de la antigua República Soviética, se celebró un orgullo gay en la capital. La responsable del evento es GenderDoc M, la primera y única organización no gubernamental de Moldavia que lucha por la promoción de los derechos de la comunidad LGBT. Nosotros trabajamos en diferentes direcciones. Primero, es la protección y la promoción de los derechos de la gente LGBT, pero también trabajamos mucho con los compañeros de la comunidad para empoderarlos y ayudarles a aceptar themselves. First of all, to realize that it's okay to be gay, or lesbian, or bisexual, or trans person, and just to believe that it is possible to be a LGBT person in Moldova and to have a happy life. So the situation is still quite strange in Moldova because on the one hand we are able to organize public events for LGBT people. At the same time, we still have a lot of problems with hate speech against LGBT people and hate crimes, and hate crimes are not recognized as hate crimes. And hate speeches are made by very high-level officials, including the head of the country, who is our president and who say that he is not president of LGBT people in Moldova. And church is really powerful and we have several religious leaders who say openly that LGBT people are dangerous for Moldovan society. They say that we want to destroy traditional Moldovan families, etc. During every election in Moldova, homophobia and transphobia used in political discussions. A pesar de la evidente discriminación en los últimos años, la situación de la comunidad LGBT de Moldavia mejoró significativamente. En comparación con las primeras ediciones del Orgullo Gay, donde las protestas contra Gender Doc M fueron más intensas y la policía hizo poco o nada para apaciguarlas, en las más recientes se respiró un ambiente más relajado y se percibió más protección por parte de las fuerzas del orden. ¿..." Да, уже как я приехала в Кишинев, я практически сразу нашла людей, кто познакомил меня с таким центром информации Gender Doc M. И там, я наконец почувствовала, что все, с порядки, мне стало очень интересно. В у меня проснулось желание как к активизму, я хотела проводить больше своего времени не помогая этому центру. Yo solo llegué a la universidad, trabajé un tiempo con las personas, y a veces, por lo tanto, que empecé a estudiar un poco en los libros. En general, ¿para qué? Me quedé más violenta, quizás, con las personas gomofónicas. Bueno, de verdad. Como así. Los grupos de extrema derecha son los peores enemigos de la comunidad LGBT. Afortunadamente, los ataques físicos son raros, aunque cada vez con más frecuencia se registran episodios desagradables, en los que los nuevos fascistas nazis, que usan perfiles falsos, se ponen en contacto a través de las redes sociales con personas gay, a las que invitan a salir a un lugar específico. Una vez que se descubre a la víctima, se le fotografía y lo hace en público. Si las personas no hablan de eso, piensas de eso como un tabú, un veto, que no hablan de eso, porque necesitas tener representación en la sociedad just para que puedas pensar que tú eres normal, porque tú eres. Y necesitas sentir que que tú realmente fites en la sociedad, que tú tienes un lugar dentro. que tú eres un lugar dentro de eso. Así que, tener personas que son como tú es como un paso hacia eso. Así que, es un lugar en progresista aquí en Moldova, pero es un lugar en progresista. No tenemos que tenerlo completamente desarrollado, completamente representado, pero vamos a eso, creo. hablaros de la COVID-19. ¡Suscríbete al canal!